Bienvenidos amigos a otro video mas de la policia federal Que espero que les encante, que les guste mucho Vean esta Ford F-150 que traigo el dia de hoy Como policia federal, como les comento, polarizada y todo Espero que les encante, que les guste mucho, apoyen mucho este video Por aqui me había llegado una llamada de que viniera a investigar algo asi Porque no estaban las cosas bien, saben Habia algo extraño, no lo se en que parte Ahorita lo vamos a investigar Estuve buscando aun pero no veo nada O que tenemos una llamada pero no Es que por aqui me hablaron que viniera Oye sabes que Edgar, vente a investigar la zona Ok ya lo vi, ya lo vi Como es que no lo vi si pasa hace ratito por aqui Ya les llego la poli Vamos, vamos No saben ni lo que les espera carnales Oh, 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 oh ¿Sabes quien soy yo? Soy la policia carnal Vamos, vamos, vamos Todavia hay personas Pero nos vamos a ir cubriendo con mucho cuidado Y recuerden amigos que si les encanta, que les gusta mucho este video No se les olvide dejar un gran like, un comentario de que les parecio, de que les gustara ver el proximo video de policias Compartir en todas sus redes sociales y suscribirse a este canal si son nuevos Vean, traen un Aston Martin aqui Wow, esta super chido eh No es un Aston Martin Eh, el original pero es una como representacion Wow, al parecer estaban vendiendo armas Medicamento Aqui esta el camion donde traian todo Vean todo esto Ok, esta interesante, esta interesante eh Autos un poquito modificados Vean, de esta parte estaban los otros Que creo que eran los compradores o algo asi Vean, no manches Eso se salio de control Vamos a proceder a llamar al coronel rapidamente De igual manera procederemos a llamar a las ambulancias Necesitaremos unas 5 me imagino Tambien procederemos a llamar a una grúa por este Este, ya que estos van al corralón Estos autos amigos Van 3, digo con este van 3 autos El siguiente El cuarto Una grúa por favor Y en este tambien otra grúa Vamos, vamos Grúa por favor Y este tambien se lo tienen que llevar Porque puede que tenga mas Eh, cosas adentro aun A ver, vamos a ver Vamos a ver todo el movimiento desde aqui arriba Vean todo esto Las ambulancias El coronel empieza a llegar Las grúas No, 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 no Vean toda esta movilización que acabo de hacer ahorita Simplemente para que vengan por estos autos Vean como se van a empezar a llevar auto por auto Eh, ahorita van a ver Si somos en ese canal Estamos mejorando la serie al 100% Haciéndolo un poco mas divertido aun Y un poco mas interesante Vean, ahi llevan una camioneta La otra por ahi la deben de llevar alguna grúa Ahorita, ahorita van a ver como se llevan todos Ok, ya se llevan dos camionetas Vean aqui como estan checando los cuerpos A ver que esta sucediendo Este se va a subir ahi, ok Anda ya Ok, al parecer ya no puede revivir nadie Ni el coronel se va a llevar todos los cuerpos Son esos cuerpos que estan en una bolsa Vean, ahi ya se estan llevando el camion que apenas cabe El auto Ok, revivieron a uno Revivieron a uno Eso es interesante Eh, estas arrestado por favor Arriba las manos Arriba las manos Eso es importante Eso es importante porque podemos sacar informacion Por eso es que llame a la policia amigos Para, y a los paramedicos Para ver si pueden revivir a alguien Es el primero que veo que reviven eh Ahorita vamos a proceder a llevarnolo Ok Ya se estan llevando los carros Falta un cuerpo ahi que se lo lleven Vamos a subir aqui a este carnal A ver si se puede subir aqui Creo que si lo podemos subir Ya se van las gruas Y el sospechoso Apagar la sirena Se nos pelo el sospechoso Como es esto posible Se fugo amigos Como creen Vean ya llevan todos los autos Ya estan limpiando el perímetro Todo esta a la perfeccion Aqui estan todas las bolsas de los cuerpos Se nos fue Se nos fue La persona What Como es eso posible Como es que sucedio para empezar No lo se Vean ese barrio de ahi tambien es peligroso Pero no nos estan haciendo nada No nos han llegado Llamadas de que necesitan ayuda Asi que procederemos a ir a otro lugar Listo 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 Vamos Vamos Que dijeron Si si ya se que estoy grabando amigos Pero 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 Ya estamos llegando a la misión por aqui Cuidado señor Lo siento Lo siento Pero es que llevo prisa Les cayo la policia Carnales Agarrense Los vamos Los tengo Los tengo A donde van Los vamos Me muevo Me muevo Me muevo Me muevo Chale brother Los vamos 3 2 1 3 2 1 Repito Repito Aqui refuerzos Ola interestatal Por favor Que dijeron Que traes carnal Que traes Creo que Listo A ver No se me esta yendo nadie Vamos a ver rapidamente Vamos 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 No 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 puede ser Creo que No se me fue nadie Creo que eso es bueno Si no aqui hubiéramos visto a alguien corriendo asi Oh Dios Carnal No puedes conmigo Vamos aqui Con cuidado Bajamos Descendemos Vean Aqui esta una camineta Y unas motocicletas Ok Es como una pandilla Con No se como eso Son como de Es que son como pandillas Pensi que era como de los laboratorios Pero no Procedemos rapidamente Igual manera A llamar a unas ambulancias Aqui Y pues Unas gruas Para Los autos Las motos aqui Las voy a dejar Ya que son muchas Este Mustang Aqui otro Esto esta mal Que sea de los Main Hay una camineta Una camineta aqui Vamos Perfecto Esta llegando toda la gente Todo Todo el club Oh me quito Me quito Uy Casi me llevas carnal Otro No pues ya mandenme una para mi No pues si vean aqui El desorden que se hizo Voy a ver si reviven a alguien Porque si me gustaría llevarme una prisión O algo asi Si no pues no pasa nada Ok Lo revivio Lo revivio Estas arrestado amigos No te muevas No te muevas Estas arrestado Estas arrestado Estas arrestado Ok Llamare De que vengan por el de una vez Porque el otro se me escapo Ok Llamamos aqui Wow 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 Ahi es un desorden Completamente Ambulancias Que si quieren meter a la fuerza Y todo No se si van a poder revivir A otra persona O no O que esta sucediendo Pero seria bueno saber Creo que no Creo que no Ya no Ok Hay una Ok Tenemos otro Tenemos otro Señora Señora No se muevas Estas arrestadas Por favor Arriba las manos Señora Señora Arriba las manos Por favor Estas arrestadas Por estar aqui En donde se venden Cosas ilegales Por favor Muchas gracias Por proceder Ok No han revivido A otro Tenemos que estar Atentos Lesionamos Número 8 Para que vengan Por el También Vean Llegó la policía De Colombia Que si no Han ido a ver Vayan a verla Mi canal Esta super genial Señor Está usted arrestado Por favor Arriba las manos Aquí anda Aquí anda Lo tenemos Lo tenemos Ya no van a revivir A mas Faltan aqui 3 4 Pues si no Nos van a revivir Para proceder A llamar al coronel Para que venga A juntar los cuerpos De una vez Ok Pues Fuimos Victoriosos Tuvimos a 3 Detenidos Que creo que Ok Tenemos otro Que ellos van a sacar Buena informacion Estas arrestado Amigo Estas arrestado Arriba las manos Por favor Gracias por cooperar Tranquilito Tranquilito No pasa nada Y Estas arrestado Ok Perfecto Llegó el coronel Obviamente van a levantar Los cuerpos Número 8 Ese lo acaban De revivir O llego de la nada Ah no Se va a subir a la patrulla Ok Pues procedemos A retirarnos Amigos Ya de esta zona A hacer otras misiones Les digo Aquí es hasta peligroso Ser delincuente Te atropellan Y todo Es más Yo lo voy a llevar A esta persona Vamos rápidamente Llevarlo aquí Y recuerden Que si quieren Otro video De la policía federal Esperemos llegar A 3000 likes Y les traigo Otro video Con otro tipo De misiones Así de chidas Así de padres Que espero que les encante Y que les haya gustado Mucho Por aquí es ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Cuándo habían visto Un policía tan cool? Creo que era por acá Bueno ya me pasé De la primera celda Pero acá hay otra Aquí Vamos a dejarlo A este homie ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te bajas Carnal? Ah ok Es que como yo Ya había llamado A una patrulla Anteriormente Es por eso Ok perfecto ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Vean Ahorita va a aparecer Por acá Esa es la patrulla Aquí Esa es la patrulla Donde se tiene que subir Mi carnal Que ahorita Debe salir por aquí Si no Ya se nos peló Pero por aquí Debe salir O tal vez ya lo lleva Si ya lo ha de llevar En la patrulla Y bueno a ver Vamos a ver otra misión Ok chida Oh oh Persecución a un qué A un Eh Camión de basura Vamos 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 Deténgase 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 Por favor Señor Hágase por un lado Lo voy a ponchar las llantas Por no quitarse Detente Detente Ahora 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 What ¿Qué pasó ahí? What Detente 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 Vamos vamos Lo tengo que detener Lo tengo que detener Es mío Es mío Es mío Estoy haciendo Que se detenga Deténgase señor Pero no me hace caso Hace caso Me hizo esto A ver ahorita Que lo baje La golpiza Que le voy a meter Y Ah es una señora Señora Por favor no se mueva Usted está arrestada Por no Por robarse un camión de basura Para empezar Y la otra Por no detenerse Que estaba pensando bien las cosas Rompimos ahí Media ciudad Y usted feliz de la vida Ok Procedemos a arrestarla Ya vamos al número 8 Y bueno amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si es así Y quieren otro video De la policía federal Simple what Simplemente dejen un gran like Compartan todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Snapchat Todas las redes sociales Que tengan Compartan este video Y ahora si Nos vemos Hasta la próxima Hasta la vista ¡Suscríbete al canal!